El viernes en la tarde y este sábado el Consejo Nacional Electoral reubicó 31 centros de votación que por cierto aprovechamos la oportunidad para invitar a todas las personas a que hagan una revisión en la página del CNE para tratar de identificar y que no se lleven sorpresas que se presenten en el centro en el que toda la vida han ejercido el derecho al voto y encontrarse con que el centro ya no queda a lo mejor en el polideportivo tal sino en el parque que está unas cuadras más allá. O sea, entiendo que también hay unos centros en el estado de Monagas que fueron reubicados. ¿Es así, Johnny? Nosotros pudimos conversar con algunos de los electores que están en la cola en los centros electorales que ya hemos podido recorrer y ellos han lo que es verificado, sus datos, que han manifestado que esto no ha sido impedimento para poder ejercer su derecho al voto, Lina. Bueno, muchísimas gracias, Johnny, por este reporte desde el estado de Monagas y estaremos atentos a la llegada de Diosdado Cabello para ejercer el voto allá en el Furrial. Importante la reiteración que hacía Lila cuando...